Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez cerraron este 18 de enero sus pre-campañas en Ciudad de México, Guanajuato y Nueva León. La organización editorial mexicana llevó a cabo un sondeo en las entidades donde las tres aspirantes realizaron su último evento de pre-campaña para saber qué opinan los mexicanos sobre las personas que podrían aparecer en la boleta electoral el próximo 2 de junio. Lo bueno que veo de Claudia Sheinbaum es que se ha restaurado muchas partes de la ciudad, por ejemplo, en periférico, el elevado que puso ahí sobre Canal de Chalco, bueno que baja hacia Canal de Chalco, los humedales de ahí de Canal de Chalco también pues los restablecieron, la iluminación, hay muchas cosas que considero que han sido muy buenas por parte de Claudia Sheinbaum. Lo que considero que no es tan positivo es que, por ejemplo, en las preparatorias del gobierno de la Ciudad de México como que ha habido mucha resistencia para dar aumentos, para dar presupuestos y han abandonado esas preparatorias. Sinceramente de Xochitl Galvez no identifico mucho las propuestas, no he tenido suficiente información, conozco mucho más de Claudia Sheinbaum, eso sí, y pues no puedo dar una opinión así certera porque no conozco mucho. La verdad es que de plano no identifica ni su nombre ni nada. De bueno, lo que he escuchado por redes sociales y la televisión, pues es que ese apoyo ha hecho, creo que pilares, si va a ser bien para adultos mayores el estudio y varias cosas de labor social. También, pero lo que he visto en contra sería que pues continúe un poco la violencia y el narco. De hecho, es mi promo eso de las drogas. ¿Cómo prevenir? Porque sí está fuerte y aquí de hecho se reforma y es cuestión de dirigentes. Bueno, ella es menos nombrada en redes sociales, pero lo que he visto es que ya da más como que propuestas innovadoras. De hecho, ya la escuché en un canal y decía que va a combatir precisamente eso también lo del narco. Que ella, fue palabra de ella, dijo que ella no iba a dar abrazos, que ella sí iba a actuar. Bueno, pues hay que verlo. Bueno, yo siento que ahí no conozco porque no hay algún tipo de que yo haya escuchado en la televisión en las redes sociales. Gracias a él, gracias a él. Pues valorar el trabajo de una persona se necesitan años. Ella ha estado al servicio del Estado por años y, como todo burócrata, tiene cosas buenas y cosas malas. Así que, siendo una persona que desempeña un trabajo subordinado, tiene que obedecer órdenes. Y no se puede exceder, aunque ella tenga buenas o malas ideas. Entonces, no puedo calificar su trabajo porque sigue siendo una trabajadora al servicio del Estado. Pues es lo mismo. Para mí, no generalizo, porque hay excepciones a la regla. Pero, la señora Xochitl Galvez, cuando quiere, como todo ser humano, trabaja bien y cuando quiere, trabaja mal. Y es a las conveniencias. El interés por donde nos llaman, nos vamos. Y el trabajo lo desempeñamos en función a lo que vamos a percibir. Bueno, pues como político es poco conocido. Y entonces, ya ante esa premisa, para mí ya tiene una desventaja para competir políticamente con los demás candidatos. Lo bueno que estuvo en gobernación de gobernador allá en el Estado de México, allá en México, de que se le vean cosas buenas. Pero, lo malo es de que, pues, está manejada por el presidente que tenemos. Lo bueno de ella es que viene de abajo, que quiera apoyar a la gente de abajo. Viene a la gente del pueblo. Y lo malo de que, pues, tiene en contra al presidente de que no sea presidente. Pues ese señor ni lo conozco. Hasta ahorita voy sabiendo su nombre. Ni en la tele lo he visto. Lo bueno puede ser que tenga alguna experiencia, pero es en el gobierno de la Ciudad de México, ¿verdad? No a nivel que se requiere para ser presidente. Y lo malo es que, pues, intenta hacer la tapadera del que se va. Lo bueno es que es un personaje fresco. Es una mujer que viene de abajo. Lo malo, yo no estoy de acuerdo con eso, pero se dice que lo malo es que los partidos lo acobiquen. Pero es un complemento porque ella parece, aparentemente, es de la sociedad civil, ¿no? Pues que es un bateador emergente. Y eso es lo malo porque no estaba preparado. Pienso que es una gran mujer. Pero como de política, como que le falta algo, porque no debe de hablar mal de nadie, menos de las mujeres. Porque en México hay más mujeres que hombres. Y al tirarle a una mujer, está tirándoles a todas las mujeres de toda la República Mexicana. Y para mí hizo algunas cosas buenas. Ahora espero que piense mucho mejor, ¿verdad? Y que, de ser posible, que llegue a la presidencia de la República. Para que siga pensando en todas las personas de los adultos mayores. Pues lo único malo que veo de ella es que saca muchos videos, muchos videos a cada ratito en los canales de televisión. Y como que fastidian. Pues te voy a decir la verdad que no tengo el gusto de conocerlo, ni he visto en entrevistas en la televisión. Y pues no, no, no puedo opinar nada. Claudia Sherman, pues lo bueno que es mujer. Es mujer la que va a orinar. ¿Lo malo? Lo malo, pues siento que es manipulada. Xochitl Galvez, trae buenas propuestas. ¿Algo malo de ella? Pues no. ¿Sobre Jorge Álvarez? Jorge Álvarez, pues no lo conozco. No lo conozco. No lo conozco.